¡Aaah! Escojamos una fecha cualquiera. Por ejemplo, esta. 23 de diciembre de 1950. El gordo de Navidad ha tocado en Valencia. 50 millones de pesetas. En Madrid y Barcelona, donde más se juega, deben conformarse con premios menores. Ese día en España, 1.122 bebés abren los ojos por primera vez. La sequía sigue castigando a un país básicamente pobre y aislado. Pero estos recién nacidos son ajenos a todo eso. Apenas empieza su vida y ya se embarcan en el curso de la historia. Todavía desconocen lo que el futuro les tiene reservado. Fijémonos en este niño, por ejemplo. Se enamorará de las rocas y la naturaleza. Y en 19 años irá a la cárcel por defender unos ideales descubiertos en los libros. Este otro crecerá con sueños lejos de su alcance, pero dispuesto a pelear por ellos. Caerá y se levantará tantas veces como haga falta para poder seguir adelante. Y este, su habilidad con el balón le regalará una buena vida. Y solo cuando esté sin trabajo, al final de su carrera, conseguirá el triunfo más importante para su país. ¿Qué será de estos tres niños? ¿Les marcará haber nacido en este día particular? Tres existencias que se entrelazan con la historia de un país. ¿Qué momentos, importantes o anecdóticos, dan forma a una vida? Tres existencias que se entrelazan con la historia de un país. Tres existencias que se entrelazan con la historia de un país. Tres existencias que se entrelazan con la historia de un país. Tres existencias que se entrelazan con la historia de un país. En una casa barata de Ceuta, después de muchas horas de parto, la familia Compaz celebra la llegada de su primogénito. En Badajoz, el llanto de un niño resuena en el hospital del perpetuo socorro. Antonio nace en un entorno seguro. Su padre es funcionario y no le ha de faltar de nada. España es un país triste, en blanco y negro. La posguerra languidece y el desarrollo todavía no ha empezado. En Estados Unidos aparece la televisión en color, mientras que aquí aún faltan años para el inicio de las emisiones. La vida empezará a cambiar pronto, pero la gente lo ignora. Por eso el gol de Zarra, con el que España gana Inglaterra, es una de las pocas cosas a celebrar. Vicente, Antonio y Pepe tienen toda una vida por delante. ¿Qué acontecimientos en la vida de un niño marcan a la persona en que se convertirá? Vicente del Bosque nació en casa de su abuela. Y creció en El Garrido, un barrio humilde a las afueras de Salamanca. Esta era nuestra casa. Aquí viviéramos felices, jugábamos al fútbol todo el día. Algunas señoras se quejaban porque estábamos todo el día, en fin, dando voces y les perjudicábamos. Pero bueno, que era nuestro juego y qué íbamos a hacer. Aquí íbamos a jugar al fútbol en silencio es imposible. Desde muy niño, muy niño siempre, yo creo que estaba detrás de una pelota siempre. Lo hacía como vicio, yo creo que lo hacía porque me gustaba y golpear con la cabeza, a ver cuántas duraba. Con el pie, con la derecha, con la izquierda, control, pase, en fin, hacía todo contra una pared. Éramos ocho, éramos diez, pues en razón de eso preparábamos el espacio para jugar un partido. Mi hermano, que era mayor que yo, y con los amigos suyos, que eran todos mayores, y siempre pues ellos me escogían dentro de eso, pues decían, el rubio con nosotros. El rubio con nosotros porque siempre trataban de buscarme, claro. A unos kilómetros de Badajoz, el universo de Antonio Andrino está delimitado por una valla. Viajará por medio mundo, pero él todavía no lo sabe. Antonio crece en una granja del gobierno destinada a mejorar el ganado. Allí conviven varias familias. Cada día los pequeños van a la escuela en un carro de caballos. Íbamos allí encantados. A veces el cochero nos dejaba sentarnos con él en el pescante y llevar las riendas. El caballo lo que nos parecía fascinante. El padre de Antonio es el administrador de la estación ganadera. Rehacerse después de la guerra no es fácil para nadie. Mis padres, dos buenas personas. Sus valores eran medidas de supervivencia. Así de claro. Derivadas de unas experiencias duras que a ellos les había tocado vivir. Eran de portarte bien porque así no tendrías problemas y la vida te resultaría más sencilla y más fácil. Por supuesto ellos no transmitían ningún anhelo de cambiar nada, sino más bien de adaptarse. El pequeño Pepe Compaz está llamado a seguir la tradición familiar. Lo que vive y lo que ve en casa determinarán sus anhelos futuros. Ceuta era un hervidero de gente y sobre todo un ambiente militar y uniforme por todos lados. Un enclave de España en el norte de África. A los ojos de la mayoría, Ceuta siempre es ese reducto lejano y exótico que tiene en el mar su principal conexión con el mundo. Justo aquí a mi derecha está la bocana del puerto de Ceuta. Por aquí entraban y salían todos los buques, barcos de todas las nacionalidades del mundo. Lo que me contaba mi padre por su contacto con todo este tipo de nacionalidades, pues chapurreaba prácticamente todos los idiomas. El padre Compaz ha sido militar y ahora trabaja en el puerto. La marina le despertó el gusto por la aventura. Y ahora, el trato diario con las tripulaciones extranjeras le permite estar siempre a la última. Yo creo que he sido uno de los primeros niños de haber comido chicle. Y eso lo traerían los barcos americanos. Y el jamón York, ya mis padres se lo regalaban. Y yo ya lo había probado y saboreado muchísimos años antes de que llegase esos productos aquí. Poco a poco el país empieza a abrirse y a cambiar. Aunque tarde y en pequeñas dosis, todo acaba llegando. Como la televisión, que enseguida reúne a la gente en bares y teleclubs. Solo unos pocos la disfrutan en sus casas. Fuimos también uno de los primeros en tener televisor. Yo recuerdo que aquello fue una feria en mi casa cuando él lo trajo, un televisor gigantesco. Aquello pensaba una barbaridad. Yo recuerdo que veía yo que le ayudaba a otro vecino. Y ahí todo el mundo estábamos con la boca abierta y viendo allí todo lo que en aquel momento emitían. Mi primer recuerdo seguro que es con la televisión de nuestra vecina. Es la que nos abrían las ventanas para que pudiéramos ver los partidos de fútbol, claro. En aquel momento yo creo que le entraba la ternura de poder presumir de televisión y acercárnosla y que la pudiéramos ver nosotros. No se me olvidará, se llamaba Fernanda. Nos juntamos ahí unos cuantos vecinos, amigos. Y allí, desde fuera de la ventana de su casa, pues veíamos todos los partidos. Los primeros discos también llegaron por mar a casa de los Compaz. La música cautivó a Pepito desde el primer día. Yo quería un piano a todas costas porque me encantaba la música y sobre todo tocar el piano. Mi padre no me pudo comprar un piano, ni de primera mano, ni de segunda mano, ni de tercera mano. Entonces me compró un acordeón. Tendría yo entonces pues más o menos unos siete u ocho añitos. Y las canciones que escuchaba en mi casa, pues intentaba yo, la melodía, continuarla. Ni profesor particular ni piano. Las horas extras del padre dieron justo para el acordeón. No se podía hacer más por el sueño de ser músico. ¿Era eso o nada? Me hubiese gustado. Pero no puedo ser. La infancia es el territorio donde despiertan muchos anhelos y vocaciones que nos acompañarán para siempre. Pepe Compaz ya ha descubierto el suyo. Antonio Andrino está a punto de recibir un empujón decisivo. Un día, sus padres le regalan una selección de cuentos de todo el mundo. Ese libro enorme despierta en él la pasión por la lectura. Antonio no sospecha cómo este hecho marcará toda su vida. Ya eso me abría a mí la mente a mundos y realidades muy diferentes de lo actual. Leer requiere soledad, aislamiento. Cuanto más lea Antonio, más diferente le ven sus compañeros. Yo tenía un poco ese estatus, un poco de raro, de estar en la luna. Al mismo tiempo, siempre estaba presente el medio natural que observábamos con curiosidad. Los insectos, las hormigas. Me llamaba mucho la atención también que las rocas tengan distintos colores, por ejemplo. Lo que yo soy ahora mismo le debe mucho al niño que fui en aquel entonces. Yo era imposible que pensara que iba a venir a jugar al Madrid y que me iba a dedicar al fútbol y que iba a ser mi profesión, mi pasión, mi hobby, mi trabajo. Tenía buenas condiciones, no era muy rápido, no era tal, pero tenía buena técnica, metía muchos goles. Era un chaval muy alto, muy espigado, muy delgadito. Y poco a poco, pues, me fui haciendo futbolista. A punto de cumplir los 18 años, tenía yo también ganas de conocer el mundo por mi propia cuenta y solo. En aquella televisión que teníamos en casa, pues, un anuncio que llevaba varios meses machacando. Muchachos, la Marina te llama. Muchachos, la Marina te llama. Muchachos, la Marina te llama. A mí me encantaba el ejército y sobre todo la Marina, porque ya lo había visto en mi padre. Y era una oportunidad que tenía de poder tener un futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!